El cabestrante es el accesorio más útil de cuantos podemos utilizar para garantizar la movilidad de nuestro todoterreno en condiciones extremas. El tipo de modelo deberemos elegirlo cuidadosamente para montar el que mejor se adapte a nuestras necesidades y a las de nuestro vehículo. Una instalación portátil de quitar y poner es una opción válida en situaciones puntuales por cuestiones de operatividad, pero no por ello nos ahorraremos la parte burocrática ya que es probable que tengamos que legalizar los soportes. Es una buena opción para los más viajeros que utilizan los servicios del cabestrante en contadas ocasiones. Hay que tener en cuenta que el peso colocado condiciona el trabajo de la suspensión delantera. Una instalación de este tipo requiere de un soporte o cuna con un vástago y un pasador. En el mundo de la competición y de las rutas extremas, todos los cabestrantes a utilizar son pocos y suelen instalarse por partida doble, uno delante y otro detrás. También es frecuente encontrar vehículos con tres cabestrantes, además del delantero y el trasero, un tercero móvil para apoyar la acción de los anteriores o utilizarlo como tiro lateral que permita sujetar al todoterreno en caso de inclinación lateral extrema. También se suele utilizar para recuperar un vehículo volcado. Una correcta posición del cabestrante posterior y puntos de guiado en el arco antivuelco también puede ayudarnos en caso de sufrir un vuelco. Existen propietarios que optan por un único cabestrante de gran potencia, preferiblemente hidráulico, ubicado en la parte posterior. Mediante un sistema de rodillos y guías para el cable de arrastre permite su uso en diferentes posiciones de tiro. Otra variable del mismo sistema es el que utiliza el cabestrante situado en el centro del vehículo y un sistema de rodillos que permite lanzar el cable hacia detrás o hacia adelante. Un uso intenso del cabestrante puede generar problemas en la fuente de alimentación. En ese caso, no queda más remedio que aumentar la capacidad de almacenamiento de energía, sustituyendo la batería por otra de más capacidad. También se pueden instalar más baterías, que deberán ser iguales y estar colocadas en paralelo y que obligarán a revisar si con el alternador original es suficiente. Una buena solución para un uso intenso fuera de la competición es instalar dos baterías con circuitos de consumo diferentes y carga alterna, en donde siempre daremos preferencia a la batería que presta servicio a la gestión del vehículo frente a la que alimenta los servicios auxiliares.